Embajador, antes que nada, ¿qué es un hito y qué importancia tiene para el país? Los hitos son las marcas físicas que construimos en las fronteras terrestres de todo Colombia, un hito como este. Este hito fue construido en 1931 y recondicionado en 1968. Todos estos hitos marcan las líneas reales de nuestra frontera. Desafortunadamente, estos hitos, al ser de medición astronómica, tienen unas derivas importantes, que es un tema que estamos corrigiendo día a día en la dirección de soberanía territorial de la Cancillería, construyendo nuevos hitos en los límites reales del país. Embajador, ¿dónde estamos y cuál es la importancia de este hito específico? Estamos en el corregimiento de Paraguachón, el punto de paso fronterizo más al norte que tiene el país con nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela. En este punto, en este hito, que se construyó en 1931, estaba el antiguo camino que conducía de Maicao a Paraguaypoa. Este camino fue corriéndose y fue aumentando la importancia y por eso hoy no se encuentra justo sobre el camino principal. Pero este hito es uno de los que marca la línea geodésica que va de Matajuna a Alto del Cedro. ¿Cuántos hitos hay en Colombia y cómo están distribuidos en los territorios fronterizos? Tenemos alrededor de 2.000 hitos, cerca de 1.800 hitos en todo el país. Están distribuidos de la siguiente manera. Tenemos hitos de tratado, hitos que se construyeron cuando se suscribieron los tratados originales. Tenemos hitos referenciales que marcan en donde están localizados los cursos de agua. Y también tenemos hitos de densificación que son los que estamos construyendo actualmente con métodos de navegación por satélite para poder localizarlos perfectamente sobre las líneas del país. Voy aquí mismo con el embajador cadena grabando 5, 4, 3, 2. Y nada, hoy en este punto, hito número 40 de la geodésica Matajuna a Alto del Cedro. Estamos celebrando una ocasión muy especial. Es la primera visita en la historia del país que tenemos al señor canciller. Por favor, nos acompañe en este punto un tema que siempre es histórico cuando un ministro de Relaciones Exteriores nos acompaña a la línea de la frontera, a estos territorios en donde empieza Colombia. Y esta es la gestión que hacemos desde el Ministerio de Relaciones Exteriores con el doctor Álvaro Leiva Durán y desde la Dirección de Soberanía Territorial, aquí donde empieza la patria. Muchísimas gracias. Un gran gusto estar acá, en muy grata compañía, entre otras cosas. Es un funcionario de alta calificación, yo creo que es el más conocedor de lo que son las fronteras colombianas y naturalmente todo lo relativo a la zona norte del país. Por eso me enalteza estar acá y en tan grata compañía. Muchísimas gracias. Gracias a usted, ministro, por venir y acompañarnos aquí. Gracias. Ministro, muchas gracias por hacer presencia donde empieza la patria. Para allá está Castilletes, para allá está la Sierra del Perijal. Estamos literalmente aquí, sí, eso sí. Le cuento que aquí sí. Creo que ni el coronel no es dueño de esto. Él es un hito histórico. Y él es un hito histórico. Él ha caminado todo esto, pero no sé si dudo. Pero por aquí sí, canciller. Creo que el primero y en muchos años el único. No es que vale la pena que... Esto es lo que hacemos. Esto es lo que nosotros hacemos. Esto requiere una solución. Claro. Esto requiere una solución. Estamos en la Guajira en este momento por el presidente Petro. Y viendo... Aquí usted le puede decir. No se pueden evitar situaciones que depurar. Sí. Hay que aprovechar el momento. Entonces, en este punto, y eso es uno de los compromisos que tengo como director de soberanía, que es buscar entregarle una cosa que usted no me va a creer. Estamos desarrollando el archivo, el CHEIP, de la localización de los hitos de Colombia. Y entregárselo... Como estuvimos ahora. Como estuvimos ahora. Pero entonces, además, que deje de ser un secreto de la Cancillería y de la Dirección de Soberanía. Mi idea es para final de año poder hacer la entrega al Ejército y a las fuerzas militares de ese CHEIP para que lo puedan cargar en un navegador o inclusive en un celular. Para todo el mundo que sepa hasta dónde llegamos. Eso no tiene por qué seguir siendo un secreto. Esa es la idea. Y cuáles deben ser los sitios de control. Exactamente. Y entonces, este es el tipo de trabajo que hacemos en la Dirección de Soberanía. Meternos en todos estos camines, los camisales. Y muchas gracias a usted por venir aquí hasta la próxima. El acelerador. Vamos a... Muchas gracias, ministro. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Gracias a todos ustedes. A la fuerza. Oye, aquí sí le recomiendo una foto. Venga, nos tomamos una foto. Claro. Porque esta no la... Esta foto no hacen todos los días. No, esta foto... Hasta ahora no se ha tomado. Bueno, un gusto grande conocerlo. Mi nombre es Júber Peralta Monte. Soy presidente de la Juntación Comunal del Corrimiento de Parahuachón. Primera vez que viene un canciller a nuestra frontera y llega hacia el monte. Es un orgullo para nosotros como parruachoneros tenerlo acá en estos momentos. También le quiero decir y comunicarles que hemos sido abandonados por los gobiernos anteriores, pero apostamos con el gobierno nuevo de nuestro presidente Gustavo Petro, las cosas cambien para nuestra frontera, porque hemos sido muy abandonados. Uno de los problemas que sufrimos en nuestro corrimiento es el agua. Los niños no tienen un colegio digno donde puedan terminar su bachiller. Y el tercer punto, que es más importante, hay mucha delincuencia aquí en nuestra frontera. Entonces, canciller, le pido en el nombre de nuestro corrimiento y en el nombre de Colombia que mírense hacia la frontera de Paraguachón, porque de aquí comienza Paraguachón para el resto del país. Y así es como hay ejército en toda la frontera de Colombia, aquí también tiene que haber. Bueno, pues yo le agradezco el mensaje, lo tomo muy seriamente, lo voy a transmitir y me comprometo a que la cancillería va a estar presente. Muchas gracias. Vamos a hacer de esta visita un punto de partida. Bueno. Vamos a estar, yo diría que atentos a todas esas necesidades que fueron las que nos trajeron ahora con el presidente Petro. De esta manera que me parece que es el momento adecuado para que usted manifieste exactamente lo que ha dicho. Y por eso le pido muy agradecido. Agradezco también con ustedes y con todas las personas que están acá acompañándonos que hacen presencia en nuestro territorio, porque nuestro territorio merece una seguridad digna, porque de aquí comienza Colombia. Bueno, estupendo. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Me es muy grato conocerlo. Igualmente. Espero no defraudarlo. Gracias. Muy amable. Bueno. Buenos días, mi nombre es Jair Ortiz, soy el director regional de Inmigración Colombia. Nos encontramos aquí acompañando al ministro Leiva, conociendo los hitos, el hito 40 y 41 que se encuentran aquí en el corregimiento de Paraguachón, municipio de Maicao. Aquí tenemos el puesto de control migratorio terrestre de Inmigración Colombia. Y bueno, acompañando la visita del ministro, importante su presencia acá y seguimos trabajando por un mejor país.